Noticias Telemedellín 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 Empezamos con usted, secretario, porque queremos saber si Medellín es un municipio sostenible financieramente. ¿Cómo estamos en materia financiera esa sostenibilidad del municipio? Yo creo que financieramente estamos bien. La situación no está de pronto tan holgada como estábamos acostumbrados. O sea, que teníamos unos ingresos que siempre superaban en un porcentaje muy amplio a los cuatrenos anteriores. Aquí casi que empezamos con un monto muy similar al del cuatreno anterior. Pero creo que este programa es muy importante porque nosotros en el plan de desarrollo, cuando definimos ese norte, hablamos de una ciudad sostenible. Y yo creo que nos falta avanzar un poquito en sostenibilidad. ¿En qué nos falta avanzar precisamente? En sostenibilidad financiera. Yo creo que el tema de hacer y hacer equipamentos hay que revisarlo. De pronto empezar a mirar un poquito más desde el punto de vista de la gestión, de la administración de todos esos equipamentos, porque es muy difícil sostenerlos financieramente. Hoy los equipamentos que tiene la ciudad nos representan unos gastos de mantenimiento alrededor de 70 mil millones de pesos al año. Y yo creo que también tenemos que trabajar en la sostenibilidad ambiental. Todos recordamos la emergencia ambiental entre el mes de marzo y abril. También tenemos que trabajar en la sostenibilidad social. Todos estos temas importantes para este programa de hoy. Secretario, precisamente hablemos de esa sostenibilidad financiera. Hablemos un poco, empecemos con la deuda que tiene Medellín, que tenemos entendido que creció en los últimos años por varios factores, entre esos el incremento del precio del dólar. Hablemos de cuánto es la deuda que tiene Medellín en este momento. A ver, el servicio a la deuda para estos cuatro años está calculado, me perdonas si de pronto me equivoco un poquito en las cifras, en algo alrededor de un billón, 100 mil millones de pesos, todo el tema del servicio a la deuda. Efectivamente, la deuda creció casi en un 30%, pues esa deuda que se contrató en moneda extranjera para financiar el tranvía de Ayacucho no se hizo una cobertura en ese momento, ¿cierto? Porque la dinámica era que el peso venía apreciándose y no se hizo una cobertura a tiempo. Entonces se incrementó la deuda casi en un 30% y eso nos está golpeando ahora en estos años, en 2016, 2017 sobre todo. Concejal, sigamos con usted. ¿Cómo hacer que Medellín sea muy sostenible financieramente? A ver, lo primero es que la deuda del municipio de Medellín está por encima de 1.1 billón, pero muchos de esos recursos están a 20 años. O sea, el alcalde Federico en estos cuatro años deberá pagar entre bonos y pago de deuda unos 260 mil millones de pesos, porque lo que es tranvía está para 15, 20 años, para poner solamente un ejemplo. Segundo, va a la deuda las vigencias futuras del tollo, pero son también a 8 o 10 años. Es decir, son partidas presupuestales. El municipio de Medellín debe entregar al tollo, no sé, una partida de 40 mil millones de pesos al año durante los próximos cuatro años. El municipio de Medellín lo que tiene, los recursos son recursos ciertos, pero Felipe tiene la razón de que hay mucho equipamiento que exige mantenimiento para poder dar un buen uso y eso hace que cada día, más los acuerdos que nos aprueban a los concejales, más las políticas públicas que traen los alcaldes, que cada día sea más estrecho el margen financiero para lograr hacer nuevos programas. Se necesita entonces más creatividad de los alcaldes. Y creo que Federico tiene creatividad, Federico tiene ideas. Por lo tanto, yo me atrevo a firmar, y si quieren nos inviten cuatro años antes de terminar el gobierno, a que el plan de desarrollo va a finalizar por encima de 19 billones de pesos. ¿Concejal Daniel está de acuerdo con eso? Yo pienso que Medellín tiene varios retos para ser sostenible financieramente. El primero tiene que ver con la transparencia en el manejo de los recursos. La plata, por más que haya, si la manejan mal, nunca va a alcanzar. Entonces, ahí hay un reto bueno y creo que este gobierno tiene eso muy claro. Lo segundo es cómo manejarlos de manera inteligente, no solo transparente, sino inteligentemente. Realmente, cómo nos gastamos la plata que hay, cómo preveemos que lo que ha hablado el director ahora, qué es lo que estamos construyendo sea sostenible en el tiempo. Y lo tercero, sin duda, es que Medellín, dado que estamos en una situación económica un poco más difícil que antes, tiene que volver a ser creativa en cómo gestionar recursos por fuera, ante la nación, ante organismos internacionales e incluso, y este es uno de los retos que plantea el plan de desarrollo, cómo hacemos para trabajar también con el dinero de los privados. Cómo hacemos que la inversión privada ayude a construir la ciudad que estamos deseando, que estamos soñando desde lo público. Creo que con esos tres temas hay una sostenibilidad financiera posible. Concejal, usted habló mucho durante su campaña, pues uno de sus lemas era Medellín, ciudad sostenible. Eso quedó plasmado en el plan de desarrollo. ¿Qué parte del plan de desarrollo, lo que usted soñaba, quedó en el plan de desarrollo o todo quedó? Yo pienso que muchas cosas quedaron y yo lo veo reflejado en cuatro dimensiones de las siete, entonces estoy contento. Primero, el tema de cultura ciudadana es fundamental. La sostenibilidad empieza por lo social y ahí es importante cómo cada ciudadano se compromete a ayudar en su ciudad. Hay muchos proyectos muy bonitos, desde lo urbanístico, desde lo arquitectónico, pero que fallan porque hay ausencia de sostenibilidad social. Si la gente no se apropia a esos proyectos, el proyecto falla. Entonces, en cultura ciudadana hay un tema muy importante. Segundo, en movilidad sostenible. Hay una apuesta importante de esta alcaldía por temas de transporte público, movilidad peatonal y movilidad en bicicleta. Con esas tres cosas, en temas de movilidad, creo que estamos, yo quedo bastante satisfecho. Además, hay todo un tema de urbanismo que está en la dimensión seis. La recuperación del centro, volver a hacer habitable el centro y atraer el desarrollo urbano hacia el centro de la ciudad es una premisa fundamental del urbanismo sostenible. Y finalmente, en el componente de medio ambiente, hay unas apuestas muy importantes por temas, suena muy técnico, pero temas de conectividad ecológica, de cómo proteger las laderas, las quebradas y el río. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista ambiental, urbano y social, el plan tiene cosas muy interesantes para la sostenibilidad. Secretario, el concejal menciona algo muy importante y es la movilidad sostenible, que esa es una de las grandes apuestas de esta administración precisamente durante el plan de desarrollo. Se habla incluso de una pirámide invertida. O sea, antes era primero los vehículos, luego el transporte público, luego la bicicleta y por último el peatón. Ahora, hablemos un poco de esa pirámide invertida. ¿Cómo es? Esa pirámide invertida es un lineamiento que dejó el plan de ordenamiento territorial, de invertir esa pirámide y darle prehacción al peatón, a la bicicleta, a esos sistemas de movilidad no motorizados, al transporte público y por último al vehículo particular, que es lo que precisamente no hace sostenible el sistema de movilidad que tenemos ahora. No podemos construir vías a la velocidad que el mercado vende vehículos. Entonces, tenemos que construir una ciudad para los ciudadanos, para el disfrute de los ciudadanos. Yo creo que nada más equitativo y más sostenible que invertir en el transporte público y en esos medios de movilidad no motorizados. Secretario, precisamente hablemos de esas alternativas que presenta este plan de desarrollo para cumplir con esas metas de la pirámide invertida. ¿Más andenes, más vías, más vías para el peatón, pues, por supuesto, más ciclorrutas? Más andenes. Tenemos una cifra en andenes muy importante. Al principio teníamos una cifra de 35 mil metros cuadrados nuevos. Esa meta cambió porque todas las obras públicas van a llevar un componente también de redes camineras y de andenas. En el tema de bicicletas, la ciudad tiene 45 kilómetros de ciclorrutas. Nosotros nos propusimos en este plan de desarrollo a construir 80 kilómetros nuevos. Vamos, entonces, a hacer una inversión muy importante y también cambiar el porcentaje de sus modos de transporte, ¿cierto? A ver si podemos el 0.5% de la gente que se mueve en bicicleta moverlo al 4%. Eso es un reto bastante alto. Y sostener ese mismo porcentaje que se moviliza a pie, porque al traer gente de la bicicleta, la traemos también de la gente que se moviliza a pie, entonces estamos bajando de tomar a gente del vehículo particular que se va a empezar a movilizar a pie y se va a movilizar en bicicleta y en transporte público. Y además, hablemos de transporte público, precisamente, pues, el metro, tenemos tranvía, tenemos los buses articulados. ¿Qué otras obras se tienen pensadas durante estos cuatro años? Ahí en ese capítulo hay unas obras muy importantes. Está el metro cable del Picacho. Nosotros tenemos un metro cable que es un orgullo, ese primer metro cable, esa línea K, que va hasta el barrio Santo Domingo Sabio. Y completamente al frente, para atender a toda esa comuna noroccidental, vamos a construir el cable del Picacho. Es una deuda histórica con esa zona de la ciudad. También el tranvía o metro ligero, que va por todo ese corredor del 80, es un sueño del alcalde. Lo emociona mucho este proyecto. Hoy estuvimos, inclusive, revisándolo por la mañana con esa intención de poder terminar y contratar todo el corredor en este gobierno. Entonces, yo creo que son obras muy importantes ahí en ese capítulo de movilidad sostenible. Leí algo que de pronto ha pasado desapercibido por la magnitud de estas obras y es el TPM. Hay una inversión muy importante en el transporte público de Medellín. Y ahí es donde va a ser una gran revolución. Más de 46 kilómetros de vías segregadas para estos vehículos de transporte público. Ahí va a haber una gran revolución porque la gente hay que llevarle un transporte público de calidad para que se pueda bajar del vehículo particular. Secretario, ¿y el metrocable del Picacho estaría listo en cuánto tiempo? ¿O es una obra que se... Es una obra que esperamos entregar en este gobierno. Nosotros le calculamos, eso tiene un componente un poquito complejo de unas viviendas que hay que reasentar. Nosotros no hablamos de reubicación, sino de reasentar, que es cuando hay ese acompañamiento social en la reubicación. Y eso puede retrasar un poquito las obras, pero calculamos que pueden tomar unos 24 meses, 36 meses. Concejal Fabio Humberto, ¿cómo ve usted este tema de movilidad sostenible durante esta administración, todos los proyectos? ¿Cuál le parece más importante? Lo primero es que ya ha aprobado el plan, del cual ha hablado el doctor Felipe y el doctor Daniel, se viene la etapa de cómo concretar toda esa parte bonita del plan, toda la parte teórica del plan. Para dejar a un lado la sostenibilidad financiera, del cual podríamos hacer un solo programa, no más en ese tema, el municipio de Medellín no ha sido capaz de hacer lo que muchas ciudades del mundo han hecho para financiar los proyectos sostenibles en una ciudad. Y es que la tierra que se habilita por cuenta de una obra como el tranvía, tipo línea verde en Curitiba, tipo una pequeña isla que está en el cruce de dos ríos en León, renovación urbana, o lo que hicieron aquí en Mallorca y Puerta de Norte, que se dieron cuenta de dónde estaban las terminales del metro y por lo tanto allí montaron su... El Estado no lo ha hecho, por lo tanto no ha utilizado recursos de los instrumentos de gestión del suelo que le permite el POT. Ahí entraría plata. Segundo, el tema de sostenibilidad. A este gobierno le toca concretar, yo mañana lo voy a decir en el debate, Daniel, que es el de aire limpio, le toca concretar varias cosas. Y unos retos a cuatro años que los vamos a medir, además de los indicadores. Uno, cuánto se demora hoy una persona, origen-destino, montada en el bus para ir a la universidad o para ir al trabajo, para ir a un teatro, etc. Entonces, si vamos o no a disminuir, tiempos de origen-destino. Dos, hoy en Medellín hay 40.000 accidentes al año. De los 40.000, 17.000 son con heridas. De los 17.000, 2.500 son graves. Fracturas de fémur, de pelvis, algunos quedan en silla de rueda. Y cerca de 300 muertos. Entonces, en cuatro años vamos a medir, de manera concreta, ese indicador, cómo lo reducir. Pero también, el tema de aire limpio. En cuatro meses, en cuatro años vamos a medir si sí rebajamos la contaminación en partículas PM10, que se quedan solamente en la nariz o en garganta, o PM2.5 que van al bébolos, dañan el sistema respiratorio y por lo tanto generan esa observación de crisis, de asma, de bronquitis. Pero también, si hay o no aumento de cáncer de pulmón en la ciudad por cuenta de la contaminación ambiental. Eso también lo vamos a medir en cuatro años. Porque hay un enemigo perverso a las bondades del plan. Y es que para el 2030, se tiene calculado, Medellín va a tener un millón de motos. Aquí hay personas muy influyentes en la ciudad, que han estado en la junta directiva del metro, que han estado en la junta directiva de EPM, donde se hacen todas las políticas públicas, o se ejecutan muchas políticas públicas de medio ambiente, de sostenibilidad, pero son los dueños de las grandes empresas que le han vendido a Medellín la idea de que montes en una moto, que eso es regalado. O sea que hay también una incoherencia, y yo no sé si rayará en lo ético o en lo moral, no es ilegal, pero en la mañana toman las decisiones en las juntas de PMO del metro, y en la tarde toman las decisiones de cómo vender más motos en la ciudad. Mientras más motos entren a Medellín, mientras más carros particulares entren a Medellín, esos propósitos, esos anhelos del plan, y de personas como Daniel, que se la juega por el tema ambiental, por el tema de sostenibilidad, por el tema de que se cumpla que la pirámide primero es peatón, va contra. Es como sembrar en el desierto. Yo quisiera que no estuviéramos sembrando en el desierto. Yo quisiera que los medellineses entendieran que se deben bajar de la moto e ir al metro. Ir al metrocable, ir al tranvía cuando esté el tranvía. Ya vamos a hablar de sostenibilidad ambiental, pero antes tenemos una llamada a Carlos Echeverry, del barrio Calasans. Carlos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. No, pues en términos generales, a mí me parece que el plan de desarrollo tiene unos delineamientos bastante importantes. Pues en todo es discutible, pero en general, por lo que he escuchado, por lo que he visto, por lo que me he enterado, pues tiene cosas. Medellín, como cualquier otra ciudad grande del mundo, siempre va a demandar obras nuevas, y infraestructuras nuevas, pero sin embargo yo quisiera que esta fuera la alcaldía del inventario. ¿Por qué del inventario? Porque yo considero también que Medellín es de las pocas ciudades colombianas, que no tiene muchos elefantes blancos, muchas obras inoviciosas. Me parece que una que otra, por algún error que se cometió, pues no préstalo las funciones que deberían prestar, pero en general son pocas. Me parece que en general Medellín es una ciudad bien planificada en ese sentido. Pero sin embargo me parece que deberían hacer, esta debería ser la alcaldía de los inventarios. ¿Qué tenemos en la ciudad? Porque realmente hay mucha obra que no tiene el sostenimiento adecuado, y me parece que eso es dinero enterrado, pues no podemos enterrar las obras, dejarlas caer, y luego decir que hay que reconstruirlas de nuevo, porque vale más reconstruir que mantener. Eso también me parece que está ligado a la sostenibilidad de una ciudad, porque si hay sostenibilidad financiera, sostenibilidad ambiental, pues también vemos que este aspecto de sostener las obras, de mantenerlas en el tiempo, y más una ciudad que no es bollante tampoco, así sea considerada en el país como una ciudad rica, pero no es bollante pues como para decir que podemos derrochar. Entonces hay que sostener todo en los sectores más populares. Yo he visto que hay grandes infraestructuras en colegios, en hospitales, sin embargo hasta qué punto los estamos utilizando bien. Entonces yo me refiero a eso. Muy amable por escucharme. Muchas gracias. Gracias Carlos por comunicarse con nosotros, y digamos que el televidente se nos adelantó un poco en los temas, porque uno de ellos es la sostenibilidad de la infraestructura, es que digamos que hay que sostener colegios, hay que sostener las uvas, hay que sostener las vías, es mucha la plata, y de eso precisamente hablábamos, la que se tiene que invertir en ese sostenimiento, Felipe. Sí señora, lo mencionábamos al principio, ese es uno de los grandes retos. Para el oyente hay que darle tranquilidad, hay dos proyectos muy importantes, uno de los grandes gruesos, las críticas que nos hacen, por ejemplo, algunas personas que dicen que la gran inversión no está en movilidad sostenible, no te van a hacer que mantenerlo construido, y hay un programa que tiene una inversión de casi 227 mil millones de pesos, que es todo ese mantenimiento de la malla vial. Y hay otro proyecto también muy importante para el mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales, y como tú dices, el mantenimiento de los colegios, de las bibliotecas, de las uvas, de los escenarios deportivos. Yo te voy a dar un ejemplo de lo importante que es la sostenibilidad. Si nosotros con un adecuado mantenimiento podemos subir el uso adecuado de los escenarios deportivos, que tenemos una línea de base hoy de 64% de uso de los escenarios deportivos, subirlos al 80%, son casi 880 escenarios deportivos. Ese 20% corresponde a construir casi 150 escenarios nuevos. Entonces, eso es un juego matemático para ver la importancia de la sostenibilidad, de la gestión, de tener, como decía el televidente, un inventario de lo que hay, de administrarlo correctamente y de hacer una gestión en pro de la sostenibilidad. Pero además también es cuestión de responsabilidad social, porque es que es dinero que se pierde cuando se construye una obra y eso no tiene ningún sostenimiento, pues digamos que ahí lo que está habiendo es un detrimento patrimonial, concejal. No necesariamente un detrimento, pero sí es un desperdicio de algo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Felipe y es, hagamos una pausa, revisemos lo que tenemos ya construido y miremos cómo lo estamos utilizando. Entonces uno encuentra en las uvas salones vacíos, sin uso, o en los parques bibliotecas. Entonces, no, un momento, no hace falta construir más. O escenarios deportivos, tomemos esto y démosle contenido a lo que ya tenemos. Muchas veces se habla de que necesitamos más parques, Hacen falta parques en Medellín, sí, pero también revisemos qué estamos haciendo con los parques que ya tenemos. En lugar de salir a hacer parques nuevos a toda velocidad, organicemos los que tenemos y démosle contenido, contenido cultural, contenido deportivo. Y así la gente encuentra los parques atractivos y eso representa un uso mucho más inteligente del recurso, en lugar de estar construyendo a toda velocidad, como han hecho en otras épocas. Los escenarios deportivos, las escuelas, las uvas, los equipamientos que la ciudad tiene exigen un mantenimiento. Esta sede, que es extraordinaria donde estamos, Telemedellín, con 32 mil metros cuadrados, es una sede sostenible ambientalmente, pero con absoluta seguridad. El funcionamiento de Telemedellín hoy es mayor a cuando estaba en esa casucha vieja en Caribe. Pero aquí están todas las herramientas para tener uno de los mejores canales del país. La ciudad se merecía este canal. Entonces, ahí hay una discusión también frente a mantenimientos y es, ¿no hacemos la escuela porque después cuesta mucho mantenimiento? Y la pregunta es, hay mil niños por educarse, hay que hacer la escuela y hay que presupuestar posteriormente. Pero frente a la demanda de comunidad, de hacer más escenarios, si cabe el planteamiento de Felipe y cabe el planteamiento de Daniel, de un pare, planifiquemos bien, donde se necesite habrá que hacerlo, porque hay comunidades que no tienen absolutamente nada. Entonces, una comunidad que no tiene nada, no se le puede decir, es que váyase para el otro barrio, que en el otro barrio usted puede jugar. Esa posibilidad no existe. Entonces, donde hay no presencia del Estado en equipamientos, habrá que llevar equipamientos. Eso es lo que pretendía hacer inclusive Federico. Federico no ha dicho, no más equipamientos, ha dicho, utilicemos los PUI como instrumento para que se hagan equipamiento en la Iguaná. Utilicemos los PUI para mantener inclusive las viejas obras que se hicieron en el gobierno Fajardo, en el mismo de Alonso, en el mismo de Aníbal. Mantenerlas y usarlas bien, como lo propone Daniel, creo que es también algo para no suutilizar a eso que usted decía que podría ser un detrimento. No es un detrimento frente a que la Contraloría vaya a hacer algo, pero sí es una pérdida de recursos del Estado la no utilización de ese escenario. Yo quería simplemente hacer un comentario respecto de lo que dice Fabio. Hay que mantenerlo ahí un balance muy delicado y por eso nosotros nos comprometemos ahí en ese norte del Plan de Desarrollo con una Medellín sostenible. Y es esa definición de sostenibilidad de que hay que utilizar los recursos que necesitamos para vivir sin comprometer los recursos de generaciones futuras. Entonces, ese balance es muy importante. Claro. Tenemos otra llamada a Cristian Castañeda del barrio Boyacalas Brisas. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Eliana. Buenas noches para los concejales, el doctor Fabio, el doctor Daniel, el secretario. Yo hablo de un barrio de las brisas un poco alejado del centro de Medellín, ¿cierto? Es uno de los barrios más lejos que hay, uno de los últimos de Medellín, con Linda, con Bello. Vivimos en este barrio que estamos un poco olvidados en los temas de movilidad. Tenemos una estación muy cerquita, pero la bicicleta como encicla estaba un poco lejos. Esa es como la pregunta que quiero decir. Lo segundo es felicitaciones al consejero Fabio Rivera, el más votado el año pasado por el consejo y que siga haciendo su trabajo muy bien como lo ha hecho en todos estos años. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Pues bueno, sí, el barrio Boyacalas Brisas, que limita precisamente con el municipio de Bello, pues asegura el televidente que le hace falta un poco de transporte público, que se siente un poco abandonado, consejal. Sí, no, sino que él también habló de la bicicleta. Yo creo que el proyecto de TPM, que es la reorganización del transporte público colectivo, es decir, todos los buses que hay en la ciudad, precisamente el objetivo es ese, es llegar a esos barrios porque no vamos a estar haciendo pues un metro y un metro cable por toda la ciudad. Los buses juegan un papel fundamental y organizar un buen sistema de buses para la ciudad va a tener un impacto gigantesco y yo desde que el alcalde en campaña empezó a hablar de eso yo me sentí completamente identificado. Pero además es interesante que el ciudadano que nos llamó hablara también de las bicicletas porque aquí hay una falsa noción de que Medellín no se puede montar en bicicleta porque aquí todo es loma y es falso. Y uno se da cuenta precisamente en los barrios al norte de la ciudad, que son los barrios más densos, donde más gente vive, hay muchísima gente que usa la bicicleta. Entonces lograr llevar el sistema en cicla como él proponía y lograr llevar allá las ciclorrutas, que la cicloruta conecte con las estaciones de metro o que tengamos una gran cicloruta a lo largo de la 65 o al otro lado a lo largo de Carabobo, por ejemplo, le va a permitir realmente a mucha gente conectarse o bien con el centro de la ciudad o con todo el sistema de transporte masivo que es el metro. Trae una cosa, Eliana, para Cristian y para ese sector de las brisas que Felipe también dentro del plan cuando estuvo presentando qué hay para la Comuna 5 y Castilla, allí lo planteó. Hay dos o tres obras que van a permitir que llegue en bicicleta Cristian a las brisas, que es el límite ya con Bello. Pasando el puente ya estamos en el otro lado, o sea, en Bello. Uno, la continuación de la ciclovía o la ciclorruta de Parque Juanes por todas las 65 porque si está bien hay dos proyectos, uno que cuesta mucha plata que es hacer doble calzada entre las 104, es decir, entre Monachos y las brisas, vale más de 150 mil millones de pesos si no los hay, en el plan no están. Si hay una propuesta de TPM, Daniel y Felipe para hacer carril preferencial, no exclusivo para buses, que permita también compartir espacios con la bicicleta hacia las brisas. Esa es una. Y la dos, esa sería la ciclorruta de las 65. La dos es que el tranvía que va a tener ciclorruta desde la Guacatala, eso es para 5 o 6 años para que no nos estén madreando en 8 días. No nos emocionemos. No nos emocionemos tanto. Tendría ciclorruta desde la Guacatala a empatar con Caribe, empata con las 65 y sigue para las brisas. O sea que ahí va a haber un gran corredor de bicicleta, Daniel. Esa es una muy buena noticia, además teniendo en cuenta que cada vez es más la gente que se monta en bicicleta y que se va. Y esa es plana. Claro. Y esa es plana hacia las brisas, es toda la 65. Oiga, Fabio, ¿y esos carriles preferenciales del TPM nos van a ayudar a subir esa velocidad promedio del tráfico en Medellín? La disminución de los tiempos de origen, destino, que la gente a veces con ese nombre técnico, Daniel a veces no lo cauta. No lo entiende mucho. Pero es que no vivamos tantas horas en los carros y podamos ir al cine, podamos compartir con la familia. Estemos menos tiempo montados en un bus. Eso permite ahorrarnos tiempo y nos da calidad de vida a todos los ciudadanos. Bueno, los invito a que hagamos una pausa para unos mensajes institucionales y ya volvemos con este especial de Noticias Telemedia. 9 y 32 minutos de la noche continuamos en este especial de Noticias Telemedellín hablando sobre la sostenibilidad y uno de estos temas que es muy importante es la sostenibilidad ambiental. Precisamente, a ver, contémosle a la gente cómo están planteados los mecanismos para que se desarrolle la ciudad, o sea, para que continúe el desarrollo de la ciudad pero sin que se afecte el medio ambiente. Daniel, empecemos con usted. A ver, el tema es complejo pero voy a intentar hacerlo simple. Medellín tiene una condición geográfica muy particular. es una ciudad en montañas con mucha agua, una ciudad de quebradas, de río y de montañas donde llueve mucho además. Entonces, en cualquier ciudad del mundo las condiciones naturales son importantes pero en esta más todavía por esa particularidad geográfica. ¿Qué ha pasado? Que Medellín durante el siglo XX creció irrespetando la naturaleza. El mejor ejemplo es que nuestra quebrada fundacional, la quebrada Santa Elena terminó convertida en una cañería y luego en una autopista. Eso habla mal de la forma en que hemos abordado la naturaleza. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, evitar que la ciudad siga creciendo hacia las montañas. No solo por un tema ambiental sino porque entre más lejos del centro vivamos pues más difícil es la movilidad, más difícil es llevar los servicios públicos, más lejos quedamos de todos los servicios de la ciudad. Entonces, hay un reto muy grande y por eso es importante crecer hacia el centro. Por eso es importante el proyecto Parques del Río, por ejemplo. Eso es un tema. Otro tema es cómo rescatamos la naturaleza que está dentro de la ciudad. Las quebradas las hemos abandonado. Hay un proyecto interesante en el plan de desarrollo para recuperar el cauce de las quebradas. Tenemos que concebir las calles y las avenidas también como conectores ecológicos. No es lo mismo una calle pelada, como se dice, que una buena avenida llena de árboles por donde no solo circulamos más agradablemente los humanos, sino que también van los pájaros, las ardillas, las guacamayas que a mi mamá le fascinan. Entonces, son temas que dan calidad de vida, sobre todo con estos calores que estamos viviendo, que hacen la ciudad más agradable, que ayudan a mitigar los efectos de la contaminación, por ejemplo, en el tema de la arborización. Entonces, ahí doy como algunas pistas. ¿Cómo armamos una estructura ecológica? Es decir, esta quebrada llega acá y aquí hay un cerro y por aquí sale una avenida y armando ese rompecabezas de corredores y de puntos verdes, pues vamos a tener una ciudad más conectada desde el punto de vista ambiental. Secretario, ¿cómo hacer para que el impacto sea lo menos negativo posible? A ver, cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que hablar de sostenibilidad ambiental y tenemos que cuidar este medio ambiente. no podemos acabar con nuestro entorno. Y no solamente tenemos que hablar de sostenibilidad ambiental, sino de sostenibilidad social. Que estos proyectos que tengan sostenibilidad ambiental no tengan un impacto social negativo. Y ahí terminamos y hablamos con sostenibilidad financiera. Que estos proyectos que tengan sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social sean también rentables y financieramente imposibles. Entonces, todo este tema de desarrollo sostenible fue lo que tuvimos nosotros en mente cuando construimos el plan. Y por eso hablamos de una Medellín sostenible. Entonces, este tema que menciona Daniel, nosotros lo tuvimos muy en cuenta cuando diseñamos la propuesta siempre pensando en ese eje estructurante que es el río Medellín. Entonces, tenemos un programa que se llama Mi Río, donde tenemos unas intervenciones en los causas, en las quebradas, unos planes padrinos, porque tenemos que volver y recuperar el medio ambiente. Tenemos un proyecto de conectividad ecológica para conectar esos puntos tan importantes ecológicos que tiene la ciudad como el Cerro El Volador, el Cerro Notibara, con esas vías importantes y es una de nuestras apuestas del plan de desarrollo. Concejal, ya vamos con usted, pero antes vamos con Juan Manuel Lopera del barrio San Javier. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo una pregunta relacionada con la movilidad. Adelante. Es que me preocupa relacionada con la movilidad es la agresividad de los conductores en específico público. Sí. Hay prácticas como dejar pasajeros en la mitad de la vía y respetar al de la bicicleta, al peatón, prácticas cotidianas que son reflejo de la gran agresividad de los conductores privados. Hay alguna, yo pienso que debiera haber alguna campaña de educación, un trabajo articulado con estas empresas para que sea más amable con el peatón, con el ciclista. Esa es la pregunta mía. Muchas gracias. Juan Manuel, muchas gracias. Secretario, pues precisamente ahí hablamos del primer eje que se llama la confianza ciudadana, que es cultura ciudadana. Hablemos un poco de eso. Eliana, me tienes muy impresionado con ese conocimiento del plan. Sí, está esa primera dimensión articuladora, esa dimensión transversal que se llama Creemos en la confianza ciudadana. y allí está en un programa muy importante que es educar a la ciudadanía para que ellos conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes. Y hay un proyecto muy importante, hay proyectos de cultura ambiental, por ejemplo, allí, pero hay un proyecto que es cultura vial en mi barrio para la movilidad segura y ordenada de la ciudad. Y entendemos que por ahí se empieza a solucionar todo el tema de la movilidad. Hay que ponerle mucha cultura ciudadana. Concejal, usted lleva años, años, trabajando este tema. ¿Cómo hacer para que esta vez sí funcione? Las canas, entonces... No, no, la experiencia como concejal. Leana me está recordando las canas. Yo parto por varias cosas. Lo primero es para la pregunta del televidente, parte, se resuelve con lo que han planteado Daniel, Felipe, y es acelerar TPM. Le toca a esta alcaldía acelerar TPM. Es que TPM no solo es, no son los corredores, es control de flota. Es recaudo, es acabar la guerra del centavo, es no competir por un pasajero en la ruta, es seguridad, es paraderos en los barrios bien iluminados para que no te atraquen en esos barrios. Pero también sostenibilidad, en el congreso que estuvimos representando Medellín en Bruselas, lo planteábamos, pasa por invertir mucho en transporte limpio y transporte limpio es acabar con gasolinas, con diésel y pasar, yo diría que a gas mientras no nos alcance por ser un país no con tanta plata a eléctrico, pero tenemos que avanzar y ir mutando a eléctrico. El corredor central de MetroPlus debe ser eléctrico, pero además de ese TPM sin quitarle mérito que la gente camine más como está en la pirámide del POT y que camine más por muchas razones. Primero, pues ayudamos a que no haya tanto calentamiento global pero también ayudamos a la salud, diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrales, etcétera. Que se monte más en la bicicleta, que se use más la bicicleta, que culturalmente se respeta la bicicleta y por último hay cruzadas también transversalmente otras acciones que tienen que hacerse. Una, no seguir construyendo en los corregimientos. Estamos densificando enormemente casi que yendo contra la capacidad de soporte que esta ciudad tiene de cuántos podemos vivir en este Valle de Aburra con los equipamientos suficientes para vivir bien. Esa es una. Dos, protección del campo que si al campo le prohibimos construir una vivienda más para la familia le paguemos derechos ambientales, servicios ambientales. Eso no sé si quedó en el plan pero podría hacerse aún así no estuviera en el plan porque está en el POT de esta ciudad. Cuidar las cuencas, la sostenibilidad ambiental pasa por proteger agua, por proteger la parte arbórea de la ciudad, por utilizar tipos de transporte, caminando, bicicleta, transporte público, menos moto, menos carro particular. Concejal. Simplemente quería responder un poco a lo que nos decía es que sin duda el comportamiento de los conductores del transporte público es agresivo pero lo es el de todos en realidad en la calle. la gente en su automóvil, en la moto, el peatón está tomando una agresividad y tenemos que combatir eso. Por un lado está el tema de la cultura ciudadana yo creo que es muy importante y tenemos que pensarla no solo en el corto plazo sino a futuro. Yo me sueño realmente con que en los colegios desde pequeños nos estén enseñando cómo comportarnos en las calles. A mí no me enseñaron eso. Hay una cosa, sin duda el proyecto de TPM cuando se habla de reorganizar el sistema de transporte de buses eso también pasa por cómo educamos mejor a los conductores. Se han hecho ejercicio en otras ciudades yo quiero hacerlo acá y es poner a los conductores de bus a montar en bicicleta y que les pase un bus por el lado y que les pase un bus por el lado y se dan cuenta qué tan cerquita le pasa a uno y qué siente el ciclista. Pongarse los zapatos del otro. Sí, es un poco ponerse los zapatos del otro entonces sin duda eso pero en general yo creo que tiene que haber una campaña que no puede ser únicamente desde la alcaldía sino que todos los medios de comunicación la academia debería ayudar a comportémonos bien en la calle. De esa manera reducimos la agresividad reducimos el estrés reducimos Fabio el índice de accidentalidad que es tan alto en Medellín y sin duda eso nos lleva a vivir mejor. Y sin duda tiene que ser un compromiso de todas las secretarías o sea desde educación planeación cultura el consejo pero claro o sea los ciudadanos son fundamentales para poder cumplir todas esas normas todos esos requerimientos del plan de desarrollo y todos esos sueños porque en realidad lo que se plasma en un plan de desarrollo son los sueños de los ciudadanos y precisamente tenemos otro televidente Alberto Restrepo del barrio del corregimiento de San Cristóbal Alberto buenas noches Muy buenas noches quiero darle un saludo muy especial al concejal Fabio Humberto Rivera igualmente al concejal Calvalo y al director de planeación pienso que Medellín ha sido una de las ciudades modelos y ejemplos del país en las vigencias futuras mire como este proyecto tan importante que deja el doctor Aníbal Gaviria de Parques del Río la primera parte la segunda parte pues será ejecutada por el doctor Federico igualmente los proyectos que no alcance a terminar el doctor Federico el próximo gobernante seguramente por darle orden y desarrollo a esta ciudad va a sacar adelante este proyecto también o va a terminar el porcentaje que quede faltando usted mire que las vigencias futuras dice la corte no la respetemos pero los buenos gobernantes dicen vamos a respetar lo importante que le dé pie al desarrollo de nuestra ciudad de nuestros barrios de nuestras comunas y de nuestros corregimientos y así sacamos adelante pues nuestras ciudades y le damos ejemplo pues también a los gobernantes de todo el país esa era pues mi inquietud gracias Alberto secretario si por ejemplo y lo mencionaba ahorita Fabio hay un compromiso y estamos muy contentos pues ya la gobernación ha anunciado el reinicio de esa obra tan importante que es el túnel del tollo donde el municipio y el departamento hacen un aporte muy importante y ahí estamos honrando un compromiso de vigencias futuras que dejó la administración anterior con autorización del consejo y son algo cercano a los 260 mil millones de pesos en este cuatrienio que tenemos que aportar como municipio para el túnel del tollo y con esa corrección monetaria nosotros dejamos previstos en el plan de desarrollo 296 mil millones de pesos para ese compromiso del túnel del tollo que es muy importante a pesar de no estar ubicado en Medellín porque por cada peso que invirtamos en la región son cuatro pesos que tenemos que dejar de gastar en la ciudad claro y precisamente mañana se reinician las obras pues esta mañana decía Alina Vélez que mañana reinician las obras pues de acuerdo con el cronograma con lo que se había estudiado pero digamos que también vale la pena aclarar que el túnel del tollo no es un túnel como mucha gente cree que eso tiene túneles tiene puentes o sea es una obra que realmente es muy importante para la ciudad para superar una barrera para superar una barrera natural y si son varias obras que acortan casi en una hora y media el trayecto en esa vía al mar de Medellín hacia el Urabantioquencho Secretario hablemos un poco de su reto con el POT pues porque tengo entendido que creo que fue en 2014 que se aprobó el POT va hasta 2027 ¿cómo articularon ustedes este plan de desarrollo con el POT? Pues nosotros es un hecho inédito en este plan de desarrollo iba a un anexo que son esos compromisos de ejecución del plan de ordenamiento territorial nosotros fuimos muy juiciosos con todos esos compromisos de corto plazo que son los que nos tocan en estos cuatro años en todo el tema de reglamentación nosotros estamos corriendo con todas esas reglamentaciones están los proyectos en el plan de desarrollo están las metas allí enunciadas en el plan de desarrollo lo que decía el concejal Fabio Humberto Rivera es muy importante esos instrumentos de gestión allí hay unos recursos importantes para el municipio y a pesar de que no son todavía bancables para por ejemplo poder financiar un corredor como el corredor del 80 si a la medida que sea exitosa esa gestión de esos instrumentos de financiación podemos ir prepagando la deuda con mayor velocidad y yo creo que vamos a recaudar unos dineros muy interesantes con esos instrumentos de gestión del planteamiento territorial concejal el POT definitivamente es un norte lo había planteado aquí se han dicho varias cosas de ese POT lo explicaba muy bien Daniel no sigamos invadiendo la ladera construyamos donde ya están todos los servicios públicos en la parte plana hagamos renovación urbana no permitamos que sigan invadiendo los cauces de las quebradas dos instrumentos de gestión del suelo es para que muchas de las obras no tengan que financiarse con los impuestos de los ciudadanos sino con la plata que rente el mayor valor de la tierra donde pasan las obras los valías o también desarrollos inmobiliarios cuando se habilita más tierra obras importantes como lo plantearon es posible que a muchos no les guste pero a mí definitivamente parques del río me gustan y esa es una de las obras que sirve para mitigar mucho impacto ambiental en una ciudad que ya tiene unas cargas que tiene que soportar y es que no tuvimos la posibilidad como ciudades de la costa de tener una variante que permita que nada de la carga que pasa de largo entre a la ciudad en cambio que a toda la carga que nos entra venga en la dirección que venga nos pasa por toda la mitad de la ciudad contaminando con camiones que son bien contaminantes recuerde que los más contaminantes son camiones motos cuatro tiempo carros que utilizan precisamente energías no limpias de allí que comparto el planteamiento que acaba de hacer el doctor Felipe en esa materia concejal Daniel si a ver el POT es un documento muy grande y muy complejo entonces imposible abordar todo acá pero yo destaco dos cosas importantes del POT primero es la estructura ecológica POT insistiré con eso nos habla de las quebradas los cerros el río las calles verdes y armar eso y yo pienso que este plan como quedó planteado nos lo permitirá va en la dirección que nos indicó el POT el otro es el tema de la movilidad en lo que el POT fue muy revolucionario digamos para lo que ha sido esta ciudad y le da esa importancia al peatón que yo creo que tenemos que insistir mucho yo insistí mucho en el consejo y seguiré diciéndolo el peatón tiene que ser verdaderamente el rey de la movilidad tenemos que buscar la forma de desincentivar el uso del carro y para eso nos va a tocar ser a veces muy drásticos pienso yo yo creo que no debemos tenerle miedo a poner peajes urbanos a cobrar más duro el parqueadero a llenar la unidad de a llenar la ciudad de parquímetros a incentivar a que la gente comparta el carro como lo decía ahora el director nunca vamos a tener la capacidad de absorber todos los carros que nos manda el mercado entonces nos vamos a tener que inventar medidas que van a pisar callos pero que sin ellas la movilidad de la ciudad no va a poder mejorar en ese sentido termino Fabio yo pienso que el plan de desarrollo sin duda recoge muchas de las cosas que nos dice el POT el tema de la renovación urbana que mencionaba también el concejal es fundamental que la ciudad sigue creciendo necesariamente casa y más gente donde nos vamos a acomodar si nos seguimos acomodando como en los últimos 30 años en las laderas bien sea formales o informales la ciudad va hacia atrás y necesitamos ir hacia adelante no quería pasar aunque el POT también será otro capítulo de varios programas algunas cosas que son retos para planeación y para la alcaldía una el mejoramiento integral de barrios queda como un mandato del POT que también quedó en el plan de desarrollo dos un tratamiento a moradores con dignidad con respeto pero también con pago justo cuando el estado tenga que acudir a obras en donde varias de las viviendas precisamente tengan que salir o se afecten familias o negocios comunidades productivas por cuenta de un desarrollo como por ejemplo Transvía eso es bien importante tres la protección a patrimonio esta ciudad tiene que ser revolucionaria en el tema del patrimonio cuatro ya lo dije ahora no me voy a cansar hasta que lo hagamos porque va a ser fácil de hacerlo y es pagarle a los campesinos a los que se les prohíbe utilizar la tierra para cultivar o para construir su vivienda la tiene ahí prestándole un servicio a la ciudad porque está arborizado porque está cuidando la cuenca pago de servicios ambientales así que son algunos de los elementos de POT que tendremos que desarrollar Secretario pues ya se nos acaba el tiempo pero cuál es el plus de este plan de desarrollo cuál es la diferencia de los otros planes de desarrollo hay muchas diferencias están esos sellos diferenciadores cuando un proyecto tiene que ver por ejemplo con niñez tiene su sello de niñez cuando tiene que ver con adolescencia con juventud con enfoque de género cuando algún proyecto provino de una idea de un encuentro ciudadano tiene el sellito de acá está mi idea sellitos de resiliencia entonces esos sellos diferenciadores son importantes es importante que lo construimos de manera participativa y democrática es importante también la estrategia digital que desplegamos también es novedoso esa articulación con los instrumentos de planificación nacionales regionales locales el plan de desarrollo de Medellín cuenta con voz tiene una articulación del 70% con el plan nacional de desarrollo tenemos 71 proyectos con objetivos comunes con el plan de desarrollo departamental e impactamos el 60% de las ideas de proyecto de esos planes de desarrollo locales que tiene cada común y cada corregimiento de la ciudad y por último y lo que es ese ese legado que le quiere dejar el alcalde Federico Gutiérrez en la ciudad es volver a dejar una ciudad que confíe que confíe en sí misma que confíe en el otro y que confíe en sus instituciones consejala a usted le han tocado varios planes de desarrollo le estoy diciendo hombre con experiencia ¿qué tiene este plan de desarrollo? ¿cuál es el plus? yo lo voy a decir en una frase corta porque ya se está terminando el tiempo para que Daniel también redonde este plan de desarrollo la meta que yo creo que se va a lograr de que va a superar los 19 billones porque hay 16 vistos pero hay cerca de 3 o 4 ahí también en remojo APP una concepción por ejemplo para el túnel que puede hacerse por debajo del aeropuerto o un APP por ejemplo el tranvía que le inyectaría 3 billones de pesos al mismo plan de desarrollo por poner apenas unos ejemplos es un 85 va a ser un 85% inversión social y un 15% funcionamiento cuando esté no la base que se aprueba sino la que yo creo va a llegar a ser por encima los 19 billones pero además para mí para Fabio Rivera concesión ideológica puede que para otros no una gran inversión en seguridad que también es inversión social es un derecho constitucional de los habitantes de Medellín que no lo atraquen que no le roben en su residencia que no le roben saliendo del cajero hay gente que dice que invertir en seguridad es gastar la plata no invertir en seguridad es también hacer inversión social como lo es esa gran línea que invierte en educación de más de 4 billones esa gran línea que invierte en equidad social donde está salud con cerca de 2.8 billones esa línea o dimensión que invierte en medio ambiente por encima del billón o esa que tiene un billón y medio de casa en movilidad pero que contra envía y otras obras va a superar los 3 billones de pesos ahí estaría el plus del plan de desarrollo concejal Daniel bueno pues yo voy a destacar de todo lo que hay voy a destacar algo y es el tema de la corresponsabilidad que viene desde el título del plan Medellín cuenta con vos Medellín tiene algo que tiene muy pocas ciudades en el mundo y es el amor que tienen sus habitantes por la ciudad eso es muy escaso tenemos ese ese case cierto ese patrimonio generar responsabilidad por parte de todos a partir de ahí me parece que es el mensaje más bonito que deja este plan porque ya es hora de que dejemos de preguntarnos que va a hacer la alcaldía por nosotros y que digamos bueno yo también voy a hacer esto por Medellín concejal muchas gracias secretario concejal muchas gracias por acompañarnos esta noche muchas gracias también a ustedes gracias por acompañarnos no se vayan de la programación de Telemedellín porque ya viene el programa que ha pasado que tengan todos una feliz noche nos vemos Gracias por ver el video.